Hannibal Lecter es uno de los personajes más brutales e interesantes que vimos plasmado en la pantalla, así que repasemos toda su saga. Cronológicamente todo comienza con la precuela Hannibal, el origen del mal. De ahí nos vamos con Dragón Rojo, que conecta directamente con una de las mejores películas de la historia que le dio su primer Oscar a Anthony Hopkins, el silencio de los inocentes. Y finalmente todo termina en Hannibal dirigida por Ridley Scott porque en sí la saga nunca tuvo un final definitivo. Ahora si son muy fans del personaje les traigo dos recomendaciones más como ser la brutal serie Hannibal protagonizada por Mads Mikkelsen que lamentablemente cancelaron en la tercera temporada. Y finalmente esta película de 1986 que se perdió en la historia pero está dirigida por Michael Mann, fue la primera adaptación de Dragón Rojo y Hannibal es interpretado por el genial Brian Cox y se llama Mann Hunter.